Bueno, y las cifras del informe diario COVID-19, el Ministerio de Salud dio cuenta de 2.450 casos nuevos y no hubo fallecidos en la última jornada, esto porque falta cuadrar información con el registro civil. Se encontró un nuevo contagio con la cepa británica en la región del Maule, recordemos que esta cepa británica que tiene una, que es más que cepa, una distinta cepa, es una distinta variante del virus que al parecer la mutación que generó le permite tener mayor adherencia y por ende se contagia más rápido. A partir de este jueves, todos los chilenos, chilenas y extranjeros que ingresen al país deberán contar con PCR negativa 72 horas antes de viajar. Y casi 20.000 permisos de vacaciones ya se han cursado hasta este mediodía de acuerdo al primer balance realizado por carabineros. Impulsado por fuerte alza en las ventas del comercio, Limaseca notó un aumento de 0,3% en noviembre, superando las estimaciones de los analistas. Bueno, y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios realizó una jornada de protesta fuera del Ministerio de Educación en primera jornada de rendición de la PTU. El 70% del puntaje de un estudiante está determinado por el lugar en que nace, señaló el vocero de la ACES, Marcos Fauré. Eso es parte de la discusión que estamos teniendo como país respecto de cómo avanzar una educación igual de calidad para todos y todas. Eso es parte de, y es parte de los cambios también que se están haciendo en la PCU. La PCU, la PTU hoy y en general las pruebas han estado al día en tratar de implementar cambios que eliminen los sesgos. Todos los tipos de sesgos, porque no solamente hay sesgos de clase, que es lo que se postula acá, sino que también hay sesgos de género. Hay un montón, y en la medida que se detectan siempre se ha tratado de avanzar en los cambios, y eso me parece positivo. Otra cosa es profundizar el debate de acceso universal a la educación superior, a la universidad. Ese es un debate que a mí me parece importante dar con antecedentes, porque ¿qué es lo que se busca? Porque una cosa es que todos tengamos educación gratuita y de calidad, pero el acceso a la universidad, no sé si existe en el mundo un lugar, de verdad lo pregunto así con total ignorancia, si existe en el mundo un lugar donde haya acceso gratuito, universal a la universidad, para todas las personas que quieran entrar, no sé si existe en el mundo un lugar que tenga esa capacidad de acoger con cupos para toda la comunidad que quiere ingresar a estudiar, y si eso resuelve un problema que es posterior, que es la validez de tu título, porque si todos tienen título, entonces te aseguro que el corte va a ser otro, va a ser el posgrado, va a ser otro para hacer los cortes, entonces resuelve eso el problema. Yo sé que en Alemania, por ejemplo, el Estado define de una prueba más o menos en qué áreas tú tienes que trabajar. Y lo hacen como en segundo medio. Claro, y si vas a estudiar en un instituto, una carrera técnica, o si vas a seguir una carrera. Claro, no sé si esta demanda del acceso universal a la universidad es útil para el problema de fondo, que es que no puede existir esta diferencia económica de ingresos entre las personas, y que además está determinado por tu sesgo de origen de clase. Y si, segundo, existe la capacidad. Porque ya puede ser que no existe en ninguna parte del mundo, pero uno puede innovar. ¿Existe la capacidad en realidad? ¿Solucionará el problema de fondo que tenemos en la segregación universitaria? O a todos le interesa llegar a la universidad, porque sería como obligatorio también. Me parece que es un debate más de fondo. Claro, mucho más de fondo. Como más grande que hay que dar, más allá el eslogan, que suena bonito. Super bonito. Y suena bueno, positivo, como que todos accedamos a la universidad. Pero, ¿y qué se va a lograr con eso? Si es que se pudiera, me parece que hay que, como que hay que, podríamos aprovechar esta tribuna para hablar con expertos en educación o expertas que nos aclararan ese panorama con mayor profundidad. Oye, yo te cuento que a los 67 años falleció el ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz. Esto fue ayer domingo. Recordado el ministro como ministro en visita del caso Coimas. Sí, y recordado también por los periodistas de tribunales en particular, o todos los que ven el tema de justicia como un gran profesional, un gran juez, siempre dispuesto además a explicarle muy bien a cada uno de qué se trataba cada clase. Muy amable. Tú sabes que eso no se encuentra, la amabilidad no se encuentra en todas partes. No, no, y no lo pasó bien. En el caso Coimas, ¿te acuerdas? No, claro. Tenía que estar, claro, o sería casi todos los días tenía que estar ahí el ministro fallecido, Carlos Aránguiz. Pero le di a la disposición para, así que se le extraña entre los periodistas que están ahí a cargo de justicia, o entre los fiscales incluso más jóvenes que tuvieron en él como una imagen, se le recuerda con mucho cariño, así que las condolencias de nuestra parte para su familia. Y en la noticia internacional de la jornada, aparte de la de Estados Unidos, la justicia británica rechazó la extradición de Julian Assange, Julian Assange, a Estados Unidos, donde podría haber sido condenado hasta 175 años de cárcel por caso Wikileaks. Bueno, ahí está... Yo cuando decía, aparte de la de Estados Unidos, me refería a la filtración del audio de la llamada de Donald Trump al delegado de Georgia, ¿no es cierto? Sí. El delegado electoral de Georgia, el jefe de Estado de Georgia, para insistir en el recuento de votos. Y, bueno, se esperan noticias de que al miércoles es cuando el Congreso tiene que ratificar al nuevo presidente. Es bien grave la situación en Estados Unidos, para quien está nada acostumbrado, una democracia de transición además entre los poderes bastante estable y ordenada. Incluso han salido los jefes de seguridad de Estado, todos los jefes de seguridad de Estado vivos, con una carta, poco menos que anunciando o vislumbrando que hay ciertos planes en algunas instituciones que podrían estar por impedir ese traspaso de mando como corresponde. Oye, yo les quiero conmigo.